El Obispo Auxiliar de Lima, Monseñor Raúl Chau, celebró el martes la misa por los 50 años de fundación de la Parroquia San Miguel Arcángel. La Eucaristía fue concelebrada por sacerdotes claretianos. Los hijos del Inmaculado Corazón de María celebraron los 50 años de fundación de la Parroquia San Miguel Arcángel con una misa presidida por Monseñor Raúl Chau, Obispo Auxiliar de Lima. Sus hijos, los claretianos, son esos misioneros que van allí por diversos lugares del mundo llevando la buena nueva que es la palabra de Dios y el amor a María Santísima. Donde hay un claretiano se siente ese amor muy especial por nuestra Madre la Virgen. La celebración eucarística concelebrada por los miembros de la congregación claretiana contó con la asistencia de todos los fieles de la comunidad sanmiguelina, quienes participaron entusiastas de esta festividad. Y que el Señor siempre nos siga bendiciendo con este espíritu misionero para evangelizar y el Señor bendiga a toda la familia de la parroquia. Durante su homilía, Monseñor Chau hizo un llamado a mantener la iglesia viva en la comunidad claretiana para desterrar el egoísmo de los fieles y fortalecer la convivencia entre sus miembros. En la medida en que todos ustedes, sus miembros, vivan fundamentados y ensamblados en Cristo, la piedra angular, su comunidad parroquial será iglesia viva si por ustedes corre esa savia de la vid que es Cristo, que genera esa comunión de amor y de vida con Dios y comunión fraterna con los hermanos. Al término de la misa, los misioneros claretianos se dieron un momento para saludar a la Virgen María, Madre de la Iglesia, y en un gesto de reconocimiento de la labor de los fieles, Monseñor Chau regaló medallas de San Miguel Arcángel a los asistentes.